Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, supongo que lo habréis visto por redes sociales o por algún sitio pero si tengo un coche blanco y hay gente con coches de colores ¿y por qué es esto? os preguntaréis pues bueno, acaban de añadir una opción en la que los boost bueno, los objetos del último tier, de los objetos normales que te tocan se pueden tradear, como estos por ejemplo si yo ahora mismo pillo estos 5 y hago trade me sale, como veis, un coche pintado de los normales y también vale con boost y demás es una nueva actualización que acaban de poner hago el vídeo rápido pues para que os deis cuenta y para que os enteréis cuando veáis las fotos y demás id corriendo a cambiar todos los objetos probablemente ahora los objetos normales yo personalmente me voy a poner y voy a cambiarlos todos porque me dan igual y no los utilizo y ahora me pueden tocar cosas guapas estáis viendo ahora clips de una cuenta donde yo tenía acumulados un montón de estos que lo hacía pues por la gracia pero ahora si vamos a mi cuenta normal como veis tengo unos cuantos más y bueno, me ha tocado el octane de titanium white que es que yo ya no quiero más o sea, es que me ha tocado lo mejor que me podía tocar aunque hay algunos boost que están chulísimos pero sin más, muchos me vendréis a preguntar precios cuánto vale esto, cuánto vale lo otro acaba de salir así que no tengo ni idea yo ni nadie, absolutamente nadie el precio vale lo que estéis dispuestos a cambiarlo y lo que estéis dispuestos a dar por ello y bueno, por lo que estoy viendo por lo general que he hecho ya bastantes trades tocan coches que no creo que valgan mucho como Merck pintado de amarillo y Roadhog de Bunsiena y todo eso pero los boost os enseño tengo como veis este es el Ion Bunsiena a mi me gusta mucho porque se ve muy poco en el campo pero también están los flamethrowers y demás que tengo por aquí voy a ponerlos para que intentéis para que podáis ver me ha tocado este en blanco o sea, de verdad que me ha tocado muchas cosas blancas la verdad que me ha salido muy bien y, ostras, la verdad es que está guapísimo y bueno, pues como veis tengo el octane de blanco y el flamethrower de blanco no está nada mal pero bueno, sin más el vídeo era algo corto para que os enteréis de que ha pasado esto y de como es un octane pintado de blanco y demás y nada más que deciros espero que os haya sido útil nos vemos en otro vídeo adiós adiós